Para integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Cajeme, el anuncio de la llegada de 71 millones de pesos para la repavimentación de más de 40 calles muestra la buena voluntad de la gobernadora Claudia Pavlovich y las gestiones del alcalde Faustino Félix Chávez. Joaquín Alberto Parra Peña destacó que lo anterior da muestras de la preocupación que tienen por el bienestar de las familias cajemenses. Ya que no hay duda de que uno de los problemas más fuertes de nuestra ciudad es el mal estado que guardan las calles, las avenidas, por lo que la llegada de los 71 millones de pesos para la inversión en el carpeteo es una muestra de la buena voluntad del gobierno del estado para la asignación de recursos a Cajeme. Recordó que los primeros fallos de las licitaciones se darán a conocer este 29 y 30 del mes patrio y abarcan 27 arterias viales con una inversión de los 34 millones de pesos. Joaquín Alberto Parra Peña indicó también que los resultados de otras dos licitaciones que abarcan 17 calles se darán a conocer la próxima semana y tentativamente el arranque de los trabajos de las dos primeras etapas es el 3 de octubre. Se realizará reposición de material de base, carpeta y rehabilitación de tomas y descargas dañadas. Se estima que se generarán alrededor de 2.000 empleos y en las licitaciones toman parte constructores de la región. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.